También pese a los festejos, va a continuar el alcoholímetro. Debido a la temporada decembrina, se incrementó la vigilancia vial en la ciudad de Veracruz. 72 elementos en cada turno del día y 30 elementos en el turno de la noche. El programa alcoholímetro continuará aplicándose de manera normal. Son 5.400 pesos por alcohol. Más. Más lo que se acumule, si cometes algún otro tipo de infracción, si tu carro tiene que ser movido con grúa. No sé, algún otro tipo de daño que genere sangrando alcoholizado. Recordó a los automovilistas que el puente vehicular Morelos se encuentra cerrado debido a trabajos de mantenimiento. Llevamos para 10 días, me parece que con los trabajos del puente, posiblemente en esta semana nos los entreguen ya. Ahorita estamos usando las rutas alternas, como son los puentes Allende, Cuauhtémoc y Quevedo, donde tenemos elementos de pie tierra apoyando. Se prevé que a partir del próximo fin de semana, la fluencia vehicular comienza a incrementar considerablemente. Alfonso Rodríguez Córdoba, Noticieros Televisa. Regresamos al norte del estado, un atraco a la sucursal Diconza en Papantla. Sujetos desconocidos perpetraron millonario robo en la sucursal Diconza del municipio de Papantla, luego de amarrar y amordazar al velador en turno, a quien dejaron encerrado en el baño. De acuerdo a declaraciones del vigilante, varios sujetos ingresaron a las instalaciones, saltando la barda perimetral, para posteriormente ingresar hasta las oficinas, donde lo amenazaron con armas de fuego. Luego de maniatarlo, lo encerraron en el baño de los empleados, para después dedicarse a violar la caja fuerte y sustraer el dinero en efectivo. La mañana de este jueves, empleados de la sucursal dieron parte a la policía de los hechos, y a los encargados de la misma, quienes al realizar el arqueo correspondiente, dieron cuenta de un faltante de tres y medio millones de pesos, que serían distribuidos a las tiendas Diconza de la región. De los hechos tomó conocimiento el Ministerio Público de Papantla, quienes iniciaron una investigación para esclarecer el millonario robo. Martín de Jesús García, Noticieros Televisa. Después del corte comercial a Guardia Nocturna, lo más reciente ocurrido en las últimas horas. Durante estos tres años al frente de boca, aprendí más que en toda mi vida. Aprendimos a cuidar los juegos. Aprendí la importancia del esfuerzo. No perdí la esperanza, a estudiar con gusto. En tan solo tres años, hicimos de boca un mejor lugar para vivir. Está muy bonito boca del río. Apoyamos a miles de familias y salimos adelante. Lo hicimos juntos. Muchas gracias. Muy linda pareja, los dos. Son bellas personas. Nos vemos pronto, ¿eh? Te queremos y te queremos, te queremos, te queremos, te queremos, te queremos. Vivir y vivir bien, solo en Fraccionamiento Lagos de Puente Moreno, donde encontrarás todo lo que necesitas en un solo lugar. Espacios familiares, educativos, amplias áreas verdes, la mejor plusvalía, plaza comercial y mucho más. Viviendas para todas las necesidades y presupuestos. Al sur de la ciudad, Fraccionamiento Lagos de Puente Moreno. Somos felicidad, abundancia y ganas de vivir. Los sueños de los que vienen y la experiencia de los que están. Somos un presente con futuro. Un nuevo amanecer. La visión de un plan. Y la fuerza para hacerlo realidad. Tu energía. Tu vida. Tu color. Veracruz. Tienes lo mejor de todos. Estado próspero. Gobierno del Estado de Veracruz. En Veracruz las noticias deben ser comunicadas al instante. Es momento que las recibas justo cuando suceden. Envía desde tu celular la palabra Telever al 2-11-11. Y recibe todos los días los últimos acontecimientos que te pondrán al canto de todos los hechos. Envía Telever al 2-11-11 y mantente bien informado. Hay una ciudad del otro lado. Billete de 100 pesos. También con Tenochtitlan del otro lado. Conócelo. Toca, mira y gira sus elementos de seguridad. Cuidarlo se vale. Banco de México. Lo ocurrido hace rato y en la noche aquí en la Guardia Nocturna. En la avenida Allí en la esquina Itubí de la Colonia Centro. El conductor de un automóvil atropelló un peatón. Se llama Roberto Ismael Vela de 26 años. Según testigos trataba de cruzar la avenida cuando fue impactado por el automovilista. El chofer Rubén Uscar Gagir de 63 fue llevado a la delegación de tránsito del percance y tomó conocimiento de la policía. Fue atendido por paramédicos de la Curroja. Presentaba lesiones en piernas y brazos. Lo ingresaron a la área de urgencias de la delegación Veracruz. Su estado es reportado fuera de peligro. Tres heridos, el saldo, un aparatoso percance que ocurrió durante la madrugada en la avenida 16 de septiembre y arista de la ciudad de Veracruz. Al parecer la causa fue la peligrosa combinación de alcohol con exceso de velocidad. El chofer del auto de lujo circulaba en sentido contrario sobre la avenida 16 de septiembre con dirección hacia el malecón. Debido a las velocidades moderadas se subió una glorieta y se impactó contra un obelisco. Por el fuerte choque de los ocupantes del auto resultaron con lesiones en varias partes del cuerpo. Al parecer el vehículo era manejado por Enrique Esteban García. Deliciente tomó conocimiento la policía. Por el delito de lesiones fue detenido por la policía el marino mercante Roberto Naranjo Romero llegó a su casa ebrio. Como su esposa no le abrió la puerta, no le dio de inmediato el dinero para que pagara el taxi, la golpeó en la cabeza. Su pareja Venus Magaña gritó pidiendo ayuda a sus vecinos, tenía sangre en la ropa, lesiones en la cabeza. Al llegar llegó la policía logró someter a esta persona, al agresivo individuo. La mujer presentaba una fuerte crisis nerviosa, fue atrevida por paramédicos de la curroja. La ingresaron al área de urgencias de esta institución.